Con nuevos amigos sucedió el fin de semana en la serie Nazca de los Estados Unidos Los pilotos Tony Stewart y Mark Kensen luchaban a gran velocidad por el liderato de la competencia La mejor en lo que va de este año para ambos, pero terminaron sin posibilidades El auto de Stewart quedó más dañado que el de Kensen, quien logró seguir en la competencia Pero ante este incidente, el piloto Tony Stewart se molestó tanto que le tiró el casco al auto del adversario Él dice que no se arrepiente para nada, que lo volvería a hacer Y no es la primera vez en la serie Nazca que suceden casos como este Ya se dieron con Robbie Gordon, que le lanzó el casco a Michael Waltrip el año 2005 Y también sucedieron hechos similares el año 2002 y el 2003 Ahí vemos nuevamente el enojo de Tony Stewart con el casco que sale rumbo al auto de Kensen luego del choque